Bueno, en todo caso, la noticia con la que arrancamos y nuestro hashtag de la tarde del martes es Justin y Miley enloquecidos. Así es, Justin y Miley enloquecidos. Los atorrantitos se han pegado un cambio extremo y hoy por hoy ya están haciendo desvane. Tenemos algún recuento de lo que hizo el mismísimo atorrantito hablando de Justin Bieber y lo que está haciendo Miley Cyrus. ¿Se acuerdan la presentación que tuvo en la que se pega un baile erótico con un tipo mayor? Tenemos imágenes de Miley Cyrus que el papá no creo que debería verlas. ¿Pero qué te parece si vamos con un recuento de cómo era ella directamente cuando eras Ana Montana? Acabo de decir que tenemos un recuento, pero obviamente. They can't, they won't, they never will, stop the party. They can't, they won't, they never will, stop the party. I think y'all having a good time out there. Yeah, 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 no, nobody love it now. Don't stop the party. Yeah, 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 yeah. Ain't no body love it now. Don't stop the party. Yeah, yeah. I'm from the city where the stretch is and I slink your bag. I think.